¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo otra entrega más a estas series especiales Nombrados como que salió mal O les reviso películas malas O clásicos que tan malos sean buenos O en este caso, películas recién estrenadas Que resultó un tremendo bodrío Como en este caso, The Maligno Como se conoce aquí en nuestro rancho O Malignant, como se conoce en inglés Sí, la nueva película del señorito Creador de Saw Que no parece, bueno Tiene un poquito de la música de Saw Debo decirlo Y creador del Conjuro Chingasma Y creador de Insidious Chingasma Y esta saga, esta película La intentan poner como una saga Pero Dios, es ridículamente mala De hecho me sorprendió que James Wan Que es a la que me refiero Hiciera esto De hecho yo tenía mucha expectativa Cuando lo anunciaron Y él iba dando pequeños teasers Y dije, wow A ver con qué nos sale Porque este güey De repente hace cosas muy bien De repente Pero esto pasa con todos los directores De repente hacen cosas muy geniales Y de repente nos salen con algo como esto Que intenta copiar el estilo de terror De la vieja escuela Italiano Terror italiano como de Dario Argento Y esas cosas Pero No mames Terrible La historia es terrible Y la actriz principal Que a mí no me gusta Nunca me ha gustado como actúa Y aquí con la peluca loca Cabrón Inga suma Esa película se llama El asesino de la peluca loca La peluca loca Diablos Bueno No se podía quedar sin ser revisada En esa sección Con el estilo que ustedes ya conocen Cómico divertido Analítico Evidentemente para nada Serio Y les recuerdo siempre el dicho De la sección Porque habrá gente Que a veces no entiende Que Pues cada quien tiene opiniones diferentes Para eso Para gustos los colores Y al final bueno cada quien Pues sus pinches gustos Claro que sí Pero bueno Vamos a darle Comencemosle pues Con la revisión La reseñita Cómo no Sí Como también en esta parte Siempre doy mis comentarios Al respecto De la película Sin dar spoilers Es solamente una recomendación Por si alguien quiere Aventarse esto En el cine Porque ya está en el cine Cometieron el error De lanzarla al mismo tiempo En HBO Max Lo cual hace que Evidentemente se piratee Al instante Y esto Pretende O va a hacer Que la película Sea aún más Un gran fracaso De por sí es mala Y la lanzas a la par Peor tantito Y Warner No le invirtió Ni un solo peso Creo que hizo pruebas Probablemente hizo pruebas Y dijo Madre santa Esto Va a ser un fracasaso Mejor Sabes que Lánzala así como sea Discretamente Y sácala Porque es mala Mala es poco Y me extraña Que sea de James Wan Me extraña La historia es malísima Mala Pretenciosamente Mala Pretenciosamente Mala Súper Mega ultra Requete Predecible Güey Sí Siempre digo Que es cliché Porque sí Es que no mames Tiene algunas cosas Cool Porque bueno El güey Tiene ojo ¿No? Tiene Sí, sí Se nota que estudió Y tiene ojo O sea Este visual Está bien padre Muy de la vieja escuela Y que todo se va Destruyendo O sea Tiene cosas muy padres Pero no son suficientes Para darle a una película Un buen sentido ¿No? Esto es muy Muy mala Tan mala Que te la pueden arruinar Con una sola frase ¿No? O sea Te dicen Es esto Ah no mames ¿No? Sí que horrible Terrible ¿No? Es que es muy Y las actuaciones Son muy malas Y los diálogos Son peores Está muy mala Eso me sorprendió Yo tenía expectativas Positivas de esto Pero también se me había hecho Extraño Que no lo hubieran hecho Tanta promoción ¿Por qué no lo habían hecho Promoción? Porque sabían Que era un bodriosazo Cabrón También por eso Dijeron Ni le invertimos nada ¿No? Pero bueno Este Al final de cuentas Siempre tienes tu decisión Yo siempre digo esto De repente hay gente Que no lo entiende Pero Aunque alguien te diga Ah es un bodrio La chingada Si a ti te llama la atención Y a ti te gusta Y dijiste Bueno me gusta Lo que hace James Wan Pela A ver Porque quizás A ti si te guste ¿No? Está padre Que bueno A mi me ha gustado Todo lo que había hecho James Wan antes Más o menos O sea lo de Saw me gusta Me gustó lo que hizo Con Aquaman Me gustó Este Insidios No me gusta tanto Pero bueno Más o menos Y bueno En el conjuro De repente la primera Sí Ya después no tanto Entonces Pues No tiene una cara Tan terrible Pero esto si es que No mames Esto si es de No chingues cabrón Pero bueno Claro está Ustedes al final Tienen la decisión Y saben que No hay nada Como ver las películas Por tu propia cuenta Y darte tu propia opinión Siempre es eso Si te puedes ¿Cómo decirlo? Tomar en cuenta Los comentarios De alguien más De algún crítico Eso si te sirve Pero bueno Nunca está de más Prohibirte O prohibirte Por los comentarios De alguien más Eso si nunca Siempre lo digo Pero de repente Hay gente que no la entiende Pero bueno Vamos a darle a revisar La película Al final tú decides No ustedes me dirán Este Lo más rápidamente posible Super Dios La voy a explicar Porque esto también Es una explicación Porque hay gente Que no la entendió Lo más rápidamente posible Que pueda La historia es súper mala Súper boba Súper mega evidente Y desde que inicia Ya te la espoileron toda Pero de todas maneras Nunca está de más Explicarla Tiene spoilers Obviamente Muchísimos O sea El spoiler más fácil Desde un principio Se sabe Entonces Estáis advertidos Vamos a darle La película inicia Con un lugar Poca madre Esto se ve padre Que es como un reformatorio Todo raro Que parece Así como Parecen como las dos torres Como dos torres De terror de Disney Pegadas O sea Están perros Se ve muy perros Un CGI Obvio Y se ve muy genial Y bueno En este lugar de investigación Está esta doctora Grabando sus videos semanales Yo creo Diciendo No pues es que Gabriel Está sabriendo Se da el control Y cada vez la chingada Y tenemos que hacer algo Y justamente Cuando ella lo va diciendo Pasa Si vean El pinche Chingoncísimo Del Ese es como un ¿Cómo se le puede llamar? Es un trofeo ¿No? Está ahí atrás Por algo Y bueno Va y habla con este otro wey Que es como el doctor ¿No? Sabe que es que ya Está manejando la electricidad Y ya se está comunicando Y la chingada Estamos perdiendo el control De este wey ¿No? De Gabriel Y pam pam Explota todo O sea Esta parte está muy mal filmada Y súper exagerada Las actuaciones ¿No? Pum Matan a un wey Le parte un brazo Todo chapa wey Y tira el sniper Y si es un sniper No es un rifle Perdón Y ya le dispara Para dormir a Gabriel Ya la amarran ¿No? Y bueno Gabriel es una niña Porque tiene Calcetines de pandita Y ándale pues Que se ve así Un monstruo bien perro Unas manitas Todas chidas wey Que es un animatrónico Y la hace No mira Pues me peguen Porque empieza a hablar Como si fuera Silent Hill ¿No? Empieza a hablar Por la Por los radios Y las cosas electrónicas ¿No? Ay no mames ¿No? Está cobrando vida Tenemos que acabar Arrancar este cáncer Y me encanta que la toma La dice ella así Y se va haciendo Como su mina Su rostro Como de la vieja escuela Y la Como So Esto es como So Y Haz de cuenta Y hizo una rola A poca madre O sea El soundtrack está bien hecho Es como So Me recuerda mucho So Y bueno En el video No puedo mostrar las imágenes Pero te muestran Como lo van arrancando A este Fer De la parte de atrás De alguien Porque eso está junto Con otra persona Con la niña Es evidente Desde un principio Te spoilearon Que ese monstruo Está pegado a ella ¿No? Y lo recortaron Y vamos a contarnos Poquito a poquito Qué pasó Total Ya estamos en el día presente Y esta mujer Que está embarazada Llega con su marido El cual la trata De la chingada ¿No? Y le dice Bueno Le aclara Que han perdido Tres hijos Ya Que no lo puede tener Que la chingada Que está harta Ella se siente muy cansada Y este güey Se encabrona Y por algún extraño Motivo Me le da un madrasazo Que me le pega En el mero cráneo En la espalda ¿No? En la nuca En la mollera ¿No? ¿No? La lastima Y bueno Ella ya los encierra Y lo deja afuera Pinche marido ¿No? Culero Y pues le sangra La mollera ¿No? Total Ella Pues se queda dormida Y en la noche El marido Escucha ruidos ¿No? Se abre solo el refri Y se mueve la licuadora Y la chingada ¿No? Y pues ándale pues Que se le aparece El monstruo de peluca El monstruo peluca Qué horrible diseño Es un monstruo Que tiene cara de peluca Y tú ya sabes Que es el monstruo Ese que vimos al principio ¿No? Que es ella misma Es tan mala Que en un segundo Ya sabía que era ella Y yo así de No mames Qué miércoles No puedo decir la palabra Qué porquería Claro Ella está como en un trance Y el monstruo De su cabello El monstruo cabello El monstruo peluca La ataca Porque esa es una peluca Ni siquiera su cabello Porque esta mujer es rubia Es una peluca pitera Y ándale pues Va a ver al marido Y el marido ya está chueco ¿No? Le torció el cuello Efectos típicos de James Wan Ya lo orcó Y lo orcanza a ver El monstruo Este ya quiere escapar Que es en referencia Que quiere oír El monstruo No se lo permite Le cierra la puerta Y ella se termina encerrando Ah sí Le detiene la puerta Y este güey Le avienta la puerta Y sale disparada a ella Pero se ve tan chafa Que da risa O sea Hay una línea muy delgada Entre Terror Y bien realizado Y una Y que se vea como Parodia pitera Y aquí se ve Chapísima Chafa Te da risa Me estaba riendo De hecho me carcajé mucho Eso sí Total Pues ya llega la policía ¿No? Y revisan Y vende al güey muerto Y dicen Ah no mames ¿No? Chingo Así se me está horrible Los dos policías estelares Que son terribles Segundones Malos actores ¿No? Total Ya con la hermana Le dice ¿Sabes qué? Pues perdiste al niño A la niña Porque iba a ser niña Y llora ¿No? Y la hermana es una güera Pirueta toda babosa ¿No? Total A la hermana güera Le gusta El detective Que el detective De hecho se parece Un poquito a James Wan Como que lo escogió Que se pareciera a él ¿No? Y Ándale pues Que llega Y no Si usted Vamos a investigar Y que lo cachingada Lo que pasó Y que la chingada Puras pendejadas Y ella no sé Por qué Ella lo estaba vestido así Total Cuando ella Ve a la pelucona Eso es lo que más Me frustra de la película La calidad tan mediocre De la peluca Cabrón Se ve que es un pelucón loco El pelucón loco Oculta la trama Pero no mames Se ve horrible güey Pinche pelucón Y él dice No es que ya No puedo vivir Sufro muchísimo No así como Este Típico White Seacan Y ándale pues Que Que sufra muchísimo Y la hermana le dice Bueno Cuéntate con mi apoyo Solo voy a ir a hacer una audición Pero cuéntate con mi apoyo Total En la noche Ella Pues siente que se le metan A la casa cabrón Y se le abren las puertas Solo Y la chingada Hay unas tomas muy buenas Como esta que está Desde arriba Que esto es muy italiano Esto ya se usaba antes En el cine de terror de Italia De hecho la ambientación Colorimetría Modos de cámara Todo es muy muy parecido Al cine de terror de Italia Si no han visto Bueno vean Suspiria Vean la original Y vean Este Ay Cualquier cosa De Darío Argento Igualito a esto Total Ella el otro día En la mañana Dice Ni madres No me vuelven a abrir las puertas Y cierra todo con llave Y llega la hermana Y no puede meterse Y ya se mete por la ventana Y platican Y la chingada Y bueno Llegan a mencionar Que Pues no son hermanas No Bueno son medias hermanas Ella es adoptada O sea si son hermanas Pero medias hermanas Ella es adoptada Y vemos esto Que aquí desde aquí dije O sea Está súper chafa O sea dice que son medias hermanas Evidentemente te muestran a esta persona Que es la verdadera madre de ella Y esto te lo revelan Hasta el final de la película Pero es tan evidente Que Es que está escrito Pero con el hulo Que es malísima Obviamente Esta es la verdadera mamá Y da Tursi la chingada Y un día ya Cuando se va a ir Pues le atrapa El monstruo de la peluca Que no sé cómo llegó Hasta allá El monstruo de la peluca Pero ahí llegó Y ya la atrapó Tiene la cara horrible Como sangrada Y peluca loca La peluca loca Y la atrapó Y la amarró Como puerco En un desván Y ahí la tiene Y habla así Habla como Silent Hill Te voy a tocar la jalea Y habla así Así es como hablo Hablo por los teléfonos Celulares Habla por cualquier cosa electrónica Chafísima cabrón Total Vemos a la doctora ¿Se acuerdan? La del principio De la película Pues ya está viejita Cabrón Porque ya pasaron unos años Sigue teniendo su trofeo Perrísimo Que parece una espada De Power Ranger Y ándale pues Que bueno Sigue ahí Y de repente Pues que crees Que la va a atacar a ella Total Es lo que sucede O sea Es tan mala No mames Le pone una chinga Y ella empieza a ver todo O sea La tipa esta Ve toda la situación Pero Pero no No te explican cómo Obviamente es ella misma Viéndose Ella está trabada Es como un juego mental Y bueno Ella está viendo el desmadre Cómo le está matando A la otra tipa Esto de la realidad Está padre Muy como Silent Hill Y bueno Evidentemente va a agarrar el trofeo Para chinflarse A la doctora Que intentó matarlo A él De monstruo De niñito La actuación de esta mujer Es malísima Pelan los ojos Así como Como si le hubiera Echado mucho Chinchichila A los tacos Cabrón O si le hubiera echado Limón en la cola Porque siempre Pelan los ojos Terrible Qué mala actriz es Esta misma actriz salió En la primera de Annabelle De hecho su verdadero nombre Es Annabelle De la actriz Y ella salió en Annabelle 1 Y era la güera De la Annabelle 1 Qué mala actriz es Sigue siendo malísima También salió en la momia Tom Cruise Malísima Total Mata a la doctora Y evidentemente Va a ir matando a todos Es tan mala Que es predecible Va a ir matando A todos los que Ayudaron a eliminarlo Cuando era una Mollera en la cabeza De ella Total ¿Sabes qué señor? A este policía Usaron un Un cotrofeo Para matarla Pero falta una pieza Y entonces ya se ve Este güey Que yo no sé En qué momento El monstruo Peluca Tiene para comprarse Unos guantes Y una ropita así Con cierres Es que es tan mala Esto no tiene sentido Pero bueno Tiene una ropa así Como bien Entonces modifica El trofeo Para quedarlo Como una cuchilla Y donde tiene Amarrada la tipa Y le avienta El cuchillo Es malísima Total Sigue el viejito Que este era el otro doctor Que estaba también Cuando lo operaron Y le quitaban Al monstruo este Y bueno Ella lo ve En su misma cama Porque está conectada Con el monstruo Y el monstruo le aparece De repente Ella no puede hacer nada Se libera Y bueno Se ve que mata al viejillo Y lo picotea Y le calacar Y todo Si está violenta Tiene violencia Evidentemente Está padre eso Pero está muy chafa El pinche monstruo El monstruo peluca Y camina para atrás Es terrible No, no, no Se ve sumamente ridícula ¿A quién se le ocurrió Semejante pendejada? Es como si íbamos a ser El monstruo más pendejo del mundo ¿Cómo lo diseñamos? Pues tú ponle botas de piel Así como si fuera tu vieja Y camine para atrás Y una peluca gigante Gigante Que le tape el rostro Y que camine para atrás O sea, no mames Terrible Y bueno Tiene la cara horrible Bueno Si es que tiene cara Pero parece así como un némesis ¿Hace cuenta que es némesis? Con un ojo azul ¿Es un ojo de némesis? No Sí, claro Némesis Terrible Terrible Total Ella le dice ¿Sabes qué? Ay ¿Qué pasó? Despierta gritando Toda la película grita Y le dice Hermano Vi como ha asignado a alguien Tenemos que ir con Con los pinches policías Y ya con los policías ¿Sabes qué? Mi hermana vio como mataron a un cabrón Tiene como una especie de conexión Es como psíquica mi hermana Entonces tenemos que ir Los policías Como le gusta a la güera pirueta Deciden seguirla A donde ella dice Que pasó el asesinato ¿No? La amiga del este Le dice No, tú estás por la pinche Güera No te hagas pendejo ¿No? Le dicen Lo cual es cierto Total Deciden investigar Y sorpresa Sí, sí encuentran Y lo encuentran muerto ¿No? Chingo Por cual tenía razón Total Le dio la descripción Del monstruo Que es así Tiene la cara deforme Y la cara así Y las dientes chingos Y la pelucasa ¿No? Es como Sadako en hombre Que me das que volteado ¿No? Porque este camina al revés Se ve súper chafa No sé quién creyó Que eso se iba a ver padre Se ve como Se ve súper chistoso Total Estas están en el baño De la comisaría Y que le faltaba Una jarradita ¿No? Y ándale pues Que empieza a hablar El monstruo con ella Y no sé qué tanto ¿No? Aquí te quieren seguir Haciendo creer Que él Que es Él Tiene una Es independiente a ella Pero es tan evidente Que sigue siendo ella misma O sea es tan mala Que Que no sé quién Pensaban engañar Total Ya le dice a la hermana ¿Sabes qué? Tenemos que ir con mamá Ella debe saber El origen de esto ¿No? A ver qué está pasando Ya van con la mamá Y cada mamá vive Hasta la chingada ¿No? Ya llegan hasta la casa Hasta el pueblo Y les muestra Los videos de su cumpleaños ¿No? Fíjate que hicimos una fiesta Porque no queremos hacer fiesta De cumpleaños Pero Tú en sí dijiste ¿No? Y la hicimos Y siempre hablabas con alguien Decías Que hablabas con tu amigo imaginario ¿No? Ella cree Que este monstruo Su amigo imaginario Es el asesino Pero es que La trama es tan mala Y tan predecible Que No lo puedes creer O sea es muy mala Total El policía Descubre una sola vez En los En los Archivos de la señora Que mató ¿No? De la doctora Y bueno Ahí descubre que hay un tercer Un tercer doctor Que participó en la operación Por lo cual El monstruo Volteado De la peluca loca Va a ir tras este La imagen se ve horrible Esa imagen del don Me da más miedo Que la peluca loca Andante ¿No? No mames cabrón Total Sí Ella tiene la visión Ve al viejito Este Chingosísimo Encuerdándose Y bueno Ve la visión Se separa de él O sea es muy evidente ¿No? Se separa de él Se le sale siempre Por la parte de atrás Que es donde está En la mollera Y este güey Es el que mata al don Llega el policía A la casa de este güey Ya está muerto Y se enfrenta con el señor Con el señor Monstruo Peluca loca Muy chafa las coreografías Muy chafa todo Se ve súper chafa Y luego cuando brinca Se mete un madrazo Y este güey corre El monstruo de peluca Corre súper chistoso Porque corre al revés Pero se ve súper chistoso No mames güey Lo persigue Y cuando esta parte corre O sea Corre al revés güey O sea Nadie se ve bien Corriendo al revés ¿Entiendes? Y corre al revés Y se cuela al revés Y se ve súper patéticamente Ridículo ¿No? Y bueno Lo persigue y todo La ambientación es muy buena Esto me parece como Alan Wake ¿No? O sea Este güey Tiene muy buena idea visual Pero qué malas ideas En la trama Esta historia es súper pendeja Pero Ojo videovisual Ambientación La fotografía La fotografía está bien padre El problema es la historia Que suena patética ¿No? Total le dicen ¿Sabes qué? Usted debe tener alguna conexión con él Porque cómo supo esos detalles Sin sentido ¿No? No pues es que ¿Sabes qué? Creo que es mi amigo imaginario ¿Cómo? Me está diciendo que el asesino Es un amigo imaginario Pues yo creo que sí Y aquí tiene una regresión con ella Y recuerda Cuando este amigo imaginario Le decía Según ella Que cree que es un amigo imaginario Pero es la mollera loca Asesina de la paluca Que le decía Que matara a la hermana ¿No? Cuando estaba naciendo Y pues ándale pues Que siempre que sea traumada Y les dice ¿Sabes qué? Es que es mi amigo imaginario ¿No? Sorpresa Se libera La tipa Que es la verdadera madre Que estaba Atrapada en el sótano Pero al pisar Se cae Es súper chistoso Es súper ridículo O sea ¿Y quién escribió esto? ¿Y por qué se caería Justamente en el momento Que estaban ellos? O sea Esto es una Obviamente una regrabación Para simplificar la trama Pero es sumamente pendeja Wey Y se cae Y cae ahí Y todos la ven Oh no Cayó Y estaba secuestrado En el sótano De la casa Y nadie se dio cuenta Y ella grita O sea No mames Wey Y se ve tan exagerada Las expresiones Es de pena ajena Te da cringe esto Se ven las expresiones De todos mal actuadas Y ella también grita No soy el pendejo Como que ella es malico Tú grita O sea No mames No Y la peluca Esa loca No, 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 no Qué baratesca Total Ya le investigan Dicen Sí, aquí está la otra parte Que utiliza como arma Para matar Aquí está el trofeo Y ya le dicen ¿Qué señorita? Usted es la asesina Pues tiene sus güeyes Tiene todo No, yo no fui Que es mi amigo Imaginaron No, que imaginaron Ni que era chingada señorita Usted es su peluca loca La gran peluca Que te hay puesta Debe ser la asesina No, en serio que no Y habla con él Yo soy el malvado Y soy Y ella me hace caso No puede salvarse Dice puras pendejadas Suena como Jigsaw Como si fuera Cuando hablaba Jigsaw Era de Cuando hablaba Billy Suena así Total La meten al bote Mientras que la hermana Va a investigar ¿Qué pedo? Dice No, pues ¿Dónde la adoptaste? Pues la adoptamos En un centro de reclusión Esperaban que naciera Que estuviera sana Vamos al centro de reclusión Y ya llega ella Y ya está horrible Y todo Todo asqueroso Mientras que la otra tipa La metieron a la cárcel Con pura chica De la vida galante Es que esto es patético Se ve que es un set Se ve malice Si no es una cárcel Se ve que es de cartón Y luego está mi disquemeando No, no, no Terrible Todas galantes Y la están haciendo bullying Por algún motivo No tiene sentido La película Es una porquería Total Este encuentra unos videos En el archivo de ella Que rápido es para buscar Y encuentra En los videos Y se regresa con la mamá Para verlos No sé cómo regresó Tan rápido Pero regresó Y su que estaba Hasta la chingada Y ya regresó Perfecto Total Los ven Y descubren Que la hermana Sí tenía una Que la mamá Estaba viva Para empezar Y que ella tenía pegado Esta cosa asquerosa En la espalda ¡Qué asco! No sé qué es eso ¡Qué horrible! Total le dicen ¿Sabes qué? Se los tenemos que quitar Porque esa madre La va a controlar Eventualmente Porque se la está comiendo O sea El monstruo Se la iba a comer Completamente a ella ¿Sabes qué? Se lo tenemos que quitar ¿No? Y la doctora Vamos a operarla Y aquí Meta Le están partiendo A su madre Y le dan unos golpes No tiene sentido Entonces en la cárcel No te vuelvan O quién sabe Le ponen una chinga Cabrón Y ¡El monstruo horrible! El monstruo de la peluca Se quiere Se quiere liberar Pero lo terminan matando Y dice Es hora de quitar este cáncer Dice la doctora ¿No? Y entonces Aquí vemos la rebelión Te explican Que guardaron Gran parte de él Quitaron lo más posible Pero nomás dejaron Una pequeña parte Dentro del cráneo de ella ¿No? Y ahora este Como que creció Tras los madrazos Y las decepciones Y todo Y ya le salió de la cabeza Y se abrió Entonces ella Es que es tanto De pena ajena Es chistosísimo Parece una parodia O sea James Wan debió haber hecho Mejor una película Como Scary Movie Hubiera sido más padre Que esto Este dinero Lo hubieran invertido mejor ¡Las caras de todas! Es que es malísima Y ya Hace unos movimientos Como de Contigo Mi vida Quiero vivir Haz de cuenta Shakira cabrón ¿No? Era un loré loré ¿Sabes qué? Estoy a tus pies Contigo O sea Ese es ridículo Cómo camina Para atrás Como Shakira cabrón Hace el La baile del vientre Y les parte a su madre No mames En resumen Les parte a su madre A todos Le roba las Las llaves Al policía Y da la Pinche chingadera Güey Que justamente En esa cárcel Estaban todas las cosas Que le habían quitado Su traje negro Con cierres dorados Perrísimos Sus tacones Cabrón Y la Y la navaja De Power Ranger ¿No? Todo lo encuentra Se vuelve a vestir Porque no No voy a matar Si no estoy bien vestido Dijo él Y ya La escena cuando combate Con los policías Aquí está padre Porque bueno Es violenta Es de CGI Y le corta un brazo Y se ve bien Pero es súper ridículo El hecho que se mueve al revés Si Camina para atrás Y de repente Se ve la cara de la tipa Que es como una máscara De plástico Toda pitera Y el otro Camina para atrás Así súper chistoso No 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 Si quería darte error Créanme que Lo pensó muy mal Señor Juan Muy mal Es súper pendejo Y ridículo Y camina para atrás Y se ve la cara De la tipa adelante Y de él no se le ve la cara Porque la pelucaza Le tapa la cara Al monstruo O sea No no mames Que porquería Una pelu Y ella Esa es la espalda Y es el cuerpo de ella Y por el otro Es como de esas paletas Doble vista Que por un lado Tienen un sabor Y por el otro Otro Y este Como esas paletas ¿Cómo se llamaban? Para una pare loca Es como una pare loca Entonces por un lado Es ella Y por el otro lado Es el monstruo Este Peluca loca Esta Le va a disparar No le dispara Llega esta Le corta la panza Utiliza una escopeta Como Sarah Connor Y bueno Al final Esto no lo entendí No tiene sentido Y está súper chafa Ellos ya se van huyendo Los dos policías Y el monstruo volteado Peluca loca Agarra una silla Y se las avienta Y les da un madrazo Con la silla Pero es que es súper chistoso O sea Ese Y se cae O sea Como ¿Por qué? O sea No no Esta película Es mala Cabrón Ridículamente Mala Pendeja No mames Y pan Nos dio un sillazo Para que no nos movamos No mames Y el monstruo El monstruo Peluca loca Total El monstruo peluca loca Va a querer Matar a la hermana Aquí un recorte Cabroncísimo No tiene sentido Como llegó de repente Con la hermana Al hospital Pues yo creo que También se teletransporta ¿No? Llegó Y la hermana Ay hijo de la chingada Beatriz Creo que se llama Beatriz ¿No? No Beatriz No nos mates Claro que sí Yo soy el pinche Monstro de la peluca Aquí está miren Soy el monstruo De la peluca Y la mamá le dice No tú eres mi hijo Yo no quería perderte Y la chingada No quise perderte Y te fusionaste Con tu hermana Porque los embriones Se juntaron No Y ya De repente Así se queda quieto Y llega la policía Y le dispara Pero se chinga La mamá le dice eso Le avienta el cuchillo Al policía Y bueno Se va después Contra la hermana Y la avienta Encima esa madre Que es una cama Desaspesadísima Tiene gran poder Se la avienta Con el kícaro Y aplasta a la hermana Y Ella a la hermana Le dice Él es el culpable De tus abortos Porque ella había perdido Muchos niños Él se comió Tus abortos Qué horrible De ahí se alimentó Y se regeneró Entonces Él es el culpable De todo Mátalo Beatriz Mátalo No sé si se llama Beatriz Pero bueno Mátalo Y ya Ella Como que Junta su kícaro Como niño Y de ahí Hasta ahí te muestra Entonces se ve que el malo Mata a la hermana Y ya mata a la mamá Cuando de pronto Solo se le nubla Este güey ¿No? Chingón Sí, sí, mala trama Y le dice Beatriz No sé si Ahora puedo hacer Todo lo que tú también haces Tus juegos mentales Los puedo lograr Porque como sabrás Tú y yo Estamos conectados Por el cerebro Entonces todo lo que viste Que hiciste Que mataste a mi hermana Nunca la mataste Ni mataste a tu madre Tampoco Como es posible Como es posible Porque habla así Como es posible Camilado Oh, no es cierto Como No puedes detenerme No sabes utilizar tu cuerpo Yo podría utilizarlo mejor Lo dice Y luego la otra No No podrás Olvidar Que te amé No es cierto Todas horas que se han rimado Pero le dice No, no puedes Y yo te controlo ahora O sea Que malo es esto Es como una película De Freddy Krueger Y él No, claro que no No mereces vivir El que no merece vivir Es tú No pareces Esa peluca es mía Esa peluca Está horrible Total le dice Lo siento Te voy a encerrar Y le dice Oh, pero eventualmente Voy a salir Pero para ese entonces Estaré lista Los diálogos son malísimos Cabrón Y ya Estaré lista Pero entonces Y le se da la puerta Y el güey No No Chafísima Güey Dos pinches pesos Cabrón Qué chafa Y ya Se le cierra la mollera Ya se consumió el monstruo Se le cerró el peluso Y la peluca Sacaron pinche peluca Ya se le cerró Y listo Y entonces le dice Hermana Ay, me está aplastando Las piernas No siento las piernas Y le dice Si él pudo moverlo Es que ¿Quién escribió esto? Está terrible Es terrible Si él pudo moverlo Pero yo también puedo Y mueve la cama Güey No No Qué porquería Qué Qué Cringe Cringe Y ya salva la hermana Nunca tuve una conexión Sanguínea con nadie Pero Tú eres mi hermana A pesar de todo No eres mi hermana Pero bueno Eres mi hermana Creo que sí Ya se festejan Se abrazan Y todo Se ve a la mamá Y tan Ay, mi hijo Nunca abandoné La quiero Y luego Ya se ve Se ve así el foco Y suena Porque saben que el monstruo Se comunica con la electricidad Entonces ¿No están a entender? Que no está totalmente contenido En serio ¿Quieren hacer más? No Esto va a ser un fracasazo Como no tienes idea Y se acaba la película Maligna Maligno Verla Cabrón No, no, no Qué porquería Qué porquería Acabo de ver Terrible Esta mujer Qué mal actúa Qué mal A ver Tú actúa Como Si estuvieras Estreñida Y puja Puja Y siempre sale así Con la cara así De pujido Siempre Toda la pinche Tiene cara de pujido Y la peluca No mames Es que No mames No Se ve tan chafa La peluca No sé Cómo se le ocurrió El monstruo de la peluca loca Pero está patético El aspecto Bueno Las actuaciones de todos De todos Todos son malísimas De dos varos La actuación de todos No, no, no Mediocres Nivel de actoral Mediocre Que bien debo decir Que no se necesita A veces mucho A nivel actoral Para una película de terror Pero en esta Que le quieres meter Un argumento Que tratabas de ocultar Pues no mames No se nota No funciona El monstruo Peluca loca Terriblemente chafa El arma también Super pitera La ropa Las greñas No, no, no Qué chafísima Está Súper mega chafa Y luego Híjole, no Este James Bueno, ahora sí que Me decepcionó Bien Es que no se puede Bueno, es que es entendible No siempre pueden hacer Todas las cosas bien O sea, nadie es perfecto Es natural que eventualmente Hiciera un bodrosazo Y bueno Esto sí está Descomunalmente malo Va a haber mucha pérdida De dinero aquí Segurísimo Qué mal No, porque bueno Yo vi que En Aquaman me gustó Lo que hizo Visualmente Es otra cosa Él visualmente Hace cosas muy geniales Pero de repente Esta historia Que él la coescribió Pues sí está De pa' su chingada madre Pero bueno Bien dicen Que no No todo mundo Es monedita de oro Y no siempre Vas a atinarle A todas las cosas Para que resulten bien La película Tiene cosas bien Como los visuales De la cámara Y algunos efectos Y eso Pero el monstruo Está asquerosamente chafa Y la historia Ni se diga Pero bueno En conclusión Lo que se leó mal Aquí que fue Pues absolutamente Todo Sí No mames De la chingada Terrible Dos pesos Chapísima Historia predecible Muy quizás La quiso hacer Muy de la vieja escuela Pero señor Es que esto ya No funciona hoy en día De hecho Pues tendría que haberla Modificado Hubiera tomado Mejor la esencia De las películas italianas Sin querer copiar La trama De estas Que esto De un monstruo De la peluca loca Que era súper evidente Terrible Tenía mucho tiempo Que no veo Un monstruo tan patético Este es patetísimo Pero bueno Terrible ¿Qué puedo salvar? Pues solamente Algunas de las tomas De la fotografía A veces Fuera de ahí Es una basura Descomunal Pero bueno Aquí termina este video Me gustaría saber Su opinión Respecto a esta chingosísima Película Dígame si Piensan verla Si ya la vieron Ahora si que al final Cada quien toma su decisión Pero es muy mala Qué raro Que haya sido Tan terriblemente mala Qué raro Bueno Pues a veces así pasa Como dije No siempre puede quedar Todas las cosas perfectas Y en este caso Y en este caso es una gran Metida de pata De su parte Terrible Pero terriblemente mal No sé Quién le haya dado La idea del monstruo Que camine para atrás Chafísima Y que la cara Así Y se ve súper chistoso Y la gabardina Y que Todo flaco Así Chafa No 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 El peor diseño De la vida Olvídenlo Bonita chinga Pero bueno Ustedes díganme Su opinión Ya se ven aquí En los respectivos Pues comentaros Si no están suscritos Pues el pinche monstruo Peluca Que no se le haya la cara No le dio forma Se les da presencia de la noche Por debajo de la cama Y les va a joder las patas El monstruo pelucón Pelucón chamara al revés Cabrón Si es como una chamara Una gabardina al revés Con peluca No que horrible No mejor suscríbanse Activan la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que suban a este canal Recuerden que hay videos Todos los días De distintas cosas Como este videito Reseña Hay informativos Especiales De tocho un poco En la mañana A tarde de la noche Para que tengan la campana activada Y si no les avise De todas maneras Métense Para que no se pierdan de nada Muchas gracias por darle like Y muchas gracias por compartir Este videito Si te gustó Pues dale like Compártelo con los amigotos Los primos Los vecinos Los compañeros de trabajo Los de la escuela La tía y la abuelita Donde sea Eso va a ayudar mucho Porque más gente Va a conocer esta información Y bueno Se van a sumar a esta comunidad Recuerden seguirme En todas las redes sociales En el Facebook Twitter Instagram Twitch Buya Como critics official Van a encontrar Noticias Tres regalitos Y regalos de paz Para premias anticipadas Entre muchísimas cosas más Me falta el agradecimiento A los que apoyan siempre Este canal Gracias a los que hacen Sus donaciones En los envíos Los que apoyan en Metron Los que apoyan en Paypal O los que están también ayudando Comprando algún producto del canal Que eso también nos ayuda A seguir existiendo Y seguir adelante Sí, gracias Como puedes comprar Al chingoncísimo Del Tails Crack ¿Verdad Tails? ¡Tengo que sí! ¡Cómprame en este momento! Todo muy barato Tres cincuenta al curado Cuatro cincuenta con ropita Y siempre necesito Sus ropitas adicionales Recuerda que puedes pedirme Ya en este momento A ventescritica Arroba gmail.com Porque si no Te vas a morir Tails Ya estás como el buen No se van a morir pues Pero no van a ser felices Van a ser infelices Como el monstruo de la peluca Que estaba obsesivo De querer salir Del cráneo de ella Tails ¡No! Es tan mala Sí, es malísima Pero yo quiero Que ustedes sean Buenas personas Y que sean Personas chingonas No como el monstruo de la peluca No Que sean triunfadores Y la única manera Es que tú me tengas en tu vida Si tú no me tienes a tu lado Nunca serás feliz Entonces No sé qué diablos estás esperando Sé como James Wan Exitoso Uy, sí Sobre todo después de esto Sí Ay, ya me recordó A Night Shyamalan Ándale Ándale Hizo una Night Shyamalan Ándale Igualito Sí que sí Entonces Cómpeme ya Y recuerda Hulu Solo tendrás uno Nunca tendrás dos Bueno Si consigues otro Tails No, bueno Tuyo, tuyo pegado a tu cuerpo Uno Y ese Cuídatelo mucho No se lo aprese a nadie Solamente cuando sea necesario Y cuando le quieras dar Pues un uso apropiado Tails ¿De qué estás hablando? Sí, un uso comercial No, Tails Bueno Comercial por beneficio Hacia ti mismo Tails El chiste es que es tu tesorito No se presta el tesorito A menos de que, bueno Pues tengas un buen trabajo Una buena oportunidad Tails Que esos son los consejos Es de verdad O sea Mira, no se lo vas a dar a cualquiera Tails Ya Bueno El chiste es que Fíjense como esta tipa Güera de protagonista Se le utilizó muy bien Su tesorito Y es protagonista A pesar de no tener talento alguno Pues sí, ¿verdad? Sí, sí ¿Para qué veas? Se lo dio Se lo dio Just One Se lo dio Just One Ya, dale Tails Vete Bueno, ya me voy Chupiña Piña Pues no lo dudo ¿Cómo llegó ahí? Pero bueno Recuerden que hay playeros Aquí están Son modelos nuevos Están muy geniales Cuestan 350 pesos 19 dolarucos Los puedes pedir a Betascritica Arroba Gmail Punto Com Puedenles pedirlos ya Hay desde Chico hasta 2XL Así que ya están disponibles Pidan Y falta la opción De los miembros del canal Esto cuesta Desde 19 pesitos Para aparecer aquí Hay una opción De 49 Hay una opción De 200 Y la opción Ultra Instinto Te regala dos códigos De consola de entrada Y un saludo especial En la excepción De los miembros Ultra Instinto Recuerden que todos Tienen saludos especiales Saludos especiales Pendejo Sí, bueno Un saludo especial Los Ultra Instinto Todos aparecen aquí Y todos tienen Y sinias Emóticos especiales Es lo que quise decir Y en los en vivos Tu nombre resalta en verde Lo cual ayuda evidentemente Que sea más fácil Que yo los pueda saludar Cuando los vean los en vivos Y si me quieren preguntar algo Es más fácil que lo lea Así que vengan a los en vivos En la semana Son dos y media Más o menos Viernes a los dos Dos y media Y domingos a las nueve No hay media de la noche Que es cuando hacemos El tianguis virtual El bazar en línea Donde tenemos mucha venta De productos chingos Dijimos que puedes sumar A tu colección Así que Los veo algún día Eso es por allá Y bueno Si tú quieres ayudar A este canal Y no tienes ni un peso No te preocupes Puedes ayudar No te cuesta nada Ver los videos completos Dar tu like Y ayudar a compartirlos Nunca los descargas De manera ilegal Eso no nos ayuda Eso nos perjudica Porque el canal Viene de las vistas Y de los comerciales Si esos anunciantes Nos ayudan Porque saben que De ahí viene todo el billete El presupuesto El money El barro Para seguir existiendo Nadie nos da dinero Para esto Así que gracias Por verlo de la manera oficial Desde la página de YouTube En tu consola En la página de YouTube En tu consola La página de YouTube En tu compu En tu laptop O si no Desde la aplicación De tu consola De videojuegos Tu tablet O tu teléfono Ese que estás agarrando ahorita Y me refiero al teléfono Claro que sí Pero bueno Ya voy a decir Aquí termina Saluda a los miembros Sotristintos SpiderTales ¿Cómo estás? Soy SpiderTales Claro que sí Y voy a saludar A los miembros Sotristintos De este mes Como tu vieja Damondario Fernández Castillo Y el primo Juanchu Gracias por apoyar En el nivel más alto De la suscripción De este canal Mecos de laña Mecos Mecos No Tails Mecos Mecos Pero bueno Aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!